Hola, realizamos este video a los efectos de poder conocer y aprovechar más todas las ventajas que nos da la aplicación Kami de Google Chrome para poder operar en este caso con textos en otro idioma. Acá estamos leyendo el texto de Kalin Siddiqui sobre la guerra ruso-oclaniana y la economía global. Bien, vamos entonces a trabajar esta página. Fíjense que, por ejemplo, yo voy a leer el texto, pero bueno, necesito traducirlo. Y acá puedo tomar diferentes caminos. Puedo tomar el camino de copiar el texto, traducirlo y llevarlo a un documento de Word. O puedo tomar el texto, traducirlo y dejarlo dentro de Kami. Y entonces vamos a hacer esta última opción. Pero antes revisemos qué es lo que nos ofrece Kami. Kami nos ofrece primero acá esta flecha, nos indica selección. Con esta flecha nosotros seleccionamos el texto, ya sea, para copiar, para marcar, para poner allí algún tipo de indicación que nos permite las propias herramientas de Kami. Por otro lado, tengo acciones que puedo hacer, pero que son en la versión paga. Sería muy bueno poder acceder a ellas. El caso, por ejemplo, del diccionario o el de la lectura en voz alta. También tenemos el caso de poder hacer comentarios de voz. Mire qué interesante. O hacer comentarios de video y también hacer capturas de pantalla. Estas son opciones para poder desplegar, pero en la versión paga. Acá también tenemos para agregar la firma y para agregar material multimedia. Bien, volviendo a las posibilidades que efectivamente tenemos, una de esas es poder marcar el texto. Yo marco el texto y allí voy a marcar, por ejemplo, el párrafo que me parece interesante. Y en este caso yo puedo marcar y acá automáticamente, porque es muy cortito lo que estoy usando, también me aparece en este caso la traducción, porque tengo configurado el traductor para que emerja instantáneamente la traducción. Esto es algo muy útil para personas que tienen conocimientos de inglés. Para personas que no tienen conocimientos de inglés, quizás lo que conviene es directamente traducir todo el texto. Bien, sigamos entonces. Yo puedo marcar. Este marcado lo puedo cambiar el color. Entonces cambio el color, por ejemplo. El color del marcado siempre va a estar dado por lo que yo tengo indicado en el panel. Yo acá en el panel tengo indicado amarillo. Entonces todo mi marcado va a ser amarillo. Yo también puedo subrayar, por ejemplo, si quiero subrayo, subrayo, si quiero, esto es abajo de la línea, si quiero, también puedo tachar. Fíjense, en este caso, perdonen, se tacha. Este, también puedo remarcar todo un párrafo, si considero que es algo importante, lo tengo que remarcar entero. Remarco todo el párrafo con este resaltador, digamos, este text box. Y también lo que puedo hacer es escribir. Entonces acá yo voy a escribir. Por ejemplo, puedo hacer marcas específicas en el texto. Y obviamente todas estas cosas yo las puedo borrar. Una vuelta que me paro encima de lo que hice y lo borro. Borro absolutamente todo, como ustedes ven, en este caso, clickeando en el borrador. Y acá también pueden ver que tengo otras opciones para hacer. Por ahora nos vamos a dejar, vamos a dejar que ustedes sigan preguntándose por esa otra opción y nosotros avancemos entonces en la lectura. En este caso, para leer, voy a marcar directamente, voy a usar la flecha de selección. Y, por ejemplo, en este caso, voy a tomar todo este texto. Lo marco y una vuelta que lo marco me voy al traductor y allí en el traductor inmediatamente el texto se traduce. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que copiar este texto para poder leerlo con detenimiento. Y acá, bueno, como les decía, podría tranquilamente ponerlo en otro archivo o directamente ponerlo en este archivo. Para ponerlo en este archivo, yo voy a usar la opción comentario. Y voy a colocar, puedo colocar el comentario en cualquier lugar de la página, también como las otras herramientas las puedo borrar. Y en este caso, marco en este lugar de la página. Y allí me sale el comentario con el nombre mío, que es el nombre de la cuenta nuestra, y pego. Y, por ejemplo, yo acá ya tengo para leer directamente, esta página la puedo leer directamente acá del texto sin necesidad de salir. Para achicar este comentario, me voy a esta opción, y esta opción me permite, si me molesta que esto esté tan largo, si que esté tan extendido, lo voy achicando y ya dejando listo para ir agregando, si necesito, otra traducción. En este caso, de esta manera, yo tengo acá, bueno, se borró de nuevo, porque me clique mal. Tengo de esta manera, entonces, ya esta página traducida, y la tengo acá, al lado del texto. También puedo anotar cuestiones dentro del texto. Para esto voy a usar la la herramienta de texto, o textbox. Y allí, fíjense, automáticamente yo puedo ver, pongo, la, puedo escribir, y puedo cambiar el tamaño de la de la fuente. También puedo, en este caso, disminuir, a mí me conviene, disminuir el espacio de interlineado, ver si voy a escribir en cursiva, en negrita, subrayado, tachado, también, acá me da el color del texto. Puedo trabajar con exponenciales. También puedo utilizar sangría, puedo utilizar viniertas. Realmente esto ha mejorado un montón. Y otra cosa que puedo hacer es enlazar, insertar en el enlace. Y esto también es muy, pero muy importante, porque nos vamos dejando el texto listo para poder aprovecharlo lo máximo posible. Por ejemplo, hay algo que yo quiero averiguar y lo quiero enlazar. Entonces, por ejemplo, yo siempre recomiendo, a la medida que la máquina lo permita, trabajar con dos páginas. En este caso, sería con la página con la que estamos trabajando, yo aquí abrí otra máquina, perdón, otra pantalla. Y en este caso, yo tengo, por ejemplo, para buscar, y este es el problema que tengo, porque mi máquina no soporta todo lo que está haciendo, es buscar en internet, por ejemplo, guerra fría. Vamos a ver cuánto demora para que ustedes no se aburran. Cualquier cosa, pongan el video a mucha velocidad y con eso solucionamos en parte toda esta cuestión de estar esperando. Busco guerra fría. Voy a buscarlo en castellano, ya estaba buscando en inglés, guerra fría. Clickeo, yo puedo hacer mi búsqueda tranquilamente en Google, por ejemplo, también la puedo hacer en Google Académico, o también podría hacerla en la inteligencia artificial, en esta que estamos viendo, que es chat GPT, pero también pueden buscar otras otras inteligencias. Veamos entonces, voy a, y este, al, puedo buscar entonces acá, elijo qué página me parece interesante. Puedo elegir estas páginas que salen al comienzo, o puedo elegir también, acá me gustaría esta, a mí me gusta, yo les digo, me gusta Wikipedia. Acá está. Y por qué me gusta Wikipedia, porque Wikipedia mete en mano mucha gente, y en ese meter en mano mucha gente que escribe, que incluso nosotros podemos colaborar con Wikipedia, también hay mucho control. También hay cosas que se pueden ir, pero generalmente, como es mucha la gente que lee, se produce mucho control y tienen una página, además de discusión. Pero esto lo vamos a dejar para otro momento, para ver cómo aprovechamos Wikipedia. Ahora, lo que nos interesa acá es poder volver a Cami y fijarse todo lo que podemos ayudar con Cami a una buena lectura comprensiva. Acá yo tengo la página, y miren qué interesante, por esto que estamos leyendo del texto de Siddiqui, que tenemos acá, por ejemplo, ya rápidamente una periodización de la Guerra Fría, 1947-1991, además de tener las imágenes. Bueno, esto es lo que les decía yo de la página de discusión que nos permite Wikipedia. Wikipedia. Bien, este concepto de Guerra Fría, ¿no? A mí, en mi satisface, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial entre los bloques occidental, capitalista y oriental socialista, liderado por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, después yo puedo seguir leyendo, estoy totalmente convencida que este es el soporte necesario que va a servir para reponer esa información de algo que desconozco, por ejemplo. Entonces, yo acá vuelvo a mi texto de, voy a agarrar, copio la dirección. Y en este caso lo que voy a hacer es pegar y una vuelta que lo pego, voy a pintarlo como se dice y le voy a agregar el enlace que ahora ya se me perdió las cosas de la vida. A ver, acá está. Y ahí le agrego, inserto el enlace, el vínculo. ¿No? Y acá lo guardo. Save, guardar. Acá puedo hacer exactamente lo mismo que puedo hacer con otras cuestiones. Volver para atrás, moverlo, borrarlo. Borrarlo. Y acá ya directamente yo cuando vuelva a leerlo no tengo ya que salir y buscar porque directamente voy a venir a este vínculo y voy a dar que visite la dirección que acabo de colocar. Bueno, estas son cuestiones nuevas que han salido en este último tiempo y realmente hacen que Cami sea una herramienta muy, pero muy valiosa. Yo puedo jugar con los colores, también puedo jugar con las formas. Esto es para borrar. No puedo borrar el texto que estoy leyendo, eso no puedo borrar, pero sí me sirve para borrar con mayor rapidez cosas que he realizado y que son difíciles de borrar. También tengo formas. Esto es para utilizar formas, colores, líneas. Esto ya ustedes pueden jugar. Acá también tienen para darle el grosor a las líneas. Y acá esto es un lápiz para dibujar. Bien, volvamos a lo nuestro. Entonces, yo puedo ir leyendo, y en este caso, si no tengo conocimiento de inglés, yo traduzco y voy dejando en el texto. Si tengo conocimiento en inglés, obviamente esto va a resultar mucho, pero mucho más sencillo. Aparte voy a reforzar mi inglés con este tipo de actividades. De todos modos, yo también puedo operar sobre el texto que he escrito. Esto que ustedes ven acá es el banco de anotaciones. Este banco de anotaciones solamente funciona en la versión paga. ¿No? Este, por ejemplo, vamos a ver, voy a colocar el markup, ¿no? Y acá puedo dejar este sub marcado. No, perdón. Esto no se puede hacer. Bien, listo. Bien, también lo que pueden hacer es llevar este texto, se lo puede traducir completo, y después lo guardan en PDF, y volverlo a operar sobre el texto traducido. Esto ya va a depender de ustedes de qué les resulta más este sencillo. Obviamente, si el texto fuera en castellano, estas cuestiones podemos utilizarlas para una lectura común de un texto en nuestro idioma. Bien, espero que les haya servido, que hayan disfrutado, y que la herramienta les sirva, y siempre, como les decimos, todo lo que va tiene que venir. Así que, cuando ustedes tengan conocimiento de alguna herramienta digital que consideran que nosotros las debemos saber, las debemos enseñar, las debemos compartir, siempre son bienvenidas. Muchísimas gracias, y seguimos en contacto.